Pero por fin lo tenemos en el móvil. ¿Hace cuánto que no estaba en nuestro programa Fernando Burlando? Nunca viene al piso tampoco, ¿eh? Pero hace un montón. Estaba enojado con nosotros. Algo hubiera pasado porque no contestaba. Y yo lo quiero mucho. Pero por suerte está... Es una estrella, José. Ahora sí, es una estrella. Lo tenemos en el móvil. Está Alejandro ahí con Fernando Burlando, que nos va a contar absolutamente todo lo del caso Carija y tantas cosas. Tenemos que preguntarle a Fernando. Buenas tardes, Ale. Buenas tardes, José, Denisse. Un saludo a todo el equipo ahí. Así es, estamos con Fernando Burlando para hablar de muchos temas. El caso de Valeria Lynch con Cau Gornes, que sigue ahí, no sé si ha trincherado de decir la palabra, sigue en la casa ahí, como se decía. Por otro lado, lo de Claudio Polcanigia y Mariana Nanis. Una demanda fiscal. Hay muchos temas que Fernando tiene para contar. Y novedades. Ustedes podrán preguntar, Fernando. Un aplauso para Fer. Vamos, querido. Por fin, te tenemos. Por favor, un aplauso. También para ustedes un aplauso muy grande, sostenido. Por fin te tenemos. ¿Qué pasó que no venías al programa? ¿Estabas enojado? No, ¿por qué? No sé, porque yo le... No, no, primero, buenas tardes, Denisse. Un beso muy grande. Hola, Fer. No, no, yo te cuento. Estoy... ¿Cómo andás, Denisse? ¿Qué decís? Un gustazo. Estoy un poquito complicado con los tiempos. Me imagino. Y es más, es muy difícil que yo vaya a un piso. No sé si ustedes vieron tal vez... No, móvil, móvil, móvil. Que voy normalmente a polémica. Después, pisos es muy raro que puedas... Porque realmente, referido a tribunales, es muy difícil llegar realmente a Palermo. Es muy complicado. A ver, empecemos por Cabio Polcanigia. Así vamos desandando el camino porque nos interesa saber qué es lo que está pasando. Sabemos que hoy se hizo este examen, esto es verdad, en el Hospital Rivadavia. ¿Puede ser posible? ¿O me estoy equivocando? Sí, sí, es verdad, es verdad. Se hizo un amplio examen integral de salud. Le hicieron un diagnóstico psicotécnico muy completo por varios profesionales realizados de la institución. Para demostrar que... Un hospital que me sorprendió verlo como lo vi. Realmente estaba impecable. Qué bueno. Y esto me parece que tiene que ver con la tarea de su director y la gente de la fundación del hospital que lo ayuda mucho. Así que realmente me sorprendió con agrado. ¿Y para qué? ¿Qué estudio? Rinoscopía, para comprobar que no es adicto, el tema de la insanidad que le quiere adjudicar Mariana. O la insanía, no sé qué. En realidad tiene que ver con un pedido que hace la justicia. Para determinar un diagnóstico integral de Claudio. Para mí desubicado y extremadamente invasivo de la intimidad de una persona. Te aclaro que obviamente tenemos posibilidad de tomar muchas medidas con la resolución de la justicia. Y seguramente lo vamos a hacer, pero él quería, más que darle respuestas a Mariana, porque sabe cuál es la verdadera intención de Mariana, darle respuestas a toda esa gente que, de alguna manera, demuestra interés por el caso e interés por él. Ahora, perdón, Fernando, te hago una pregunta. Una seriedad que jugó ni más ni menos que tres mundiales. Para aclarar, para la gente que por ahí nos está viendo y se entiende un poco ahora la estrategia de Mariana, cuando se sienta en el living de Susana, de querer demostrar que él no está como en su sano juicio para manejar la plata, para poder tomar decisiones y todo. Ahora, ¿qué tiene que pasar para que eso se demuestre? Porque él es un tipo que vive, se maneja, va, viene. ¿Qué están tratando de encontrar para que él sea tomado como insano? ¿Un exceso de droga? ¿Cómo se comprueba la insanía de una persona? Mira, yo estuve por distintos hospitales de la ciudad viendo casos que motivaban análisis de estas características. Esta es la típica, cuando un vecino, no sé, llama porque el vecino al lado está tirando piedras de una manera incoherente al frente de su casa. O sea, todos casos así, de mucha vulgaridad, de lamentable vulgaridad, porque son seguramente gente con problemas. Claudio no solamente tiene un discurso coherente, sino que ha sido coherente en toda su vida. Vivió con una austeridad que ha sido un ejemplo. Se alejó realmente de los medios de comunicación porque a él realmente no le llamaban la atención, ni le interesaban. Sí lo hizo Mariana, exponiendo una realmente sobredimensionada frivolidad. Hay notas, no sé si recuerdan, de Mariana, no sé, contando las cosas que compraba. Sí, sí, sí. Bañándose en champán. Y esas compras, precisamente, no eran compras, digamos, que tengan, entre comillas, una coherencia en lo que podía ser la vida de cualquier persona. O sea, Claudio no hacía eso, ni lo hizo nunca, ni lo va a hacer. Pero eso no es ningún delito lo que hizo Mariana, ¿no? O sea, nos puede gustar o no, estar de acuerdo o no. Depende, depende, porque si te gastás del patrimonio familiar, no sé, 200.000 dólares en carteras de marca, me parece que es casi delictivo. No, bueno, pero no lo es. Vos podés hacer lo que quieras con tu dinero. Pero cuando hay litigio, cuando hay, bueno, incidencias como esta, de hecho, lo que quieren demostrar es precisamente esta situación que ustedes dicen, esto no es delito. Bueno, yo les podría decir lo mismo de Claudio, ¿no? Pero él, a ver, lo que yo te pregunto es, en su momento, ¿él se quejó de esto? Dijo, bueno, paremos, acá hay algo que está mal. Jamás, jamás, jamás. Mirá, ¿te puedo decir algo? Hoy el psicodiagnóstico, que no sé si todos los protagonistas de esta causa lo pasan realmente, el psicodiagnóstico, por una cuestión emocional. Todos los protagonistas estamos hablando de Mariana y él, son dos protagonistas. De Mariana y él, o sea, a ver, estamos hablando de cuestiones emocionales, no queremos ni bastardear, ni insultar, ni injuriar absolutamente a nadie. O sea, pasar un psicodiagnóstico es una pericia que hacen psiquiatras y psicólogos. O sea, hay que ver realmente si uno emocionalmente está bien. En este caso, y después de lo que ha vivido Claudio, primero te voy a contar una cosa que tiene que ver con el día de ayer. En una charla íntima con Claudio, él no tiene ningún tipo de rencor para con Mariana. Después de las barbaridades que dijo. Barbaridades que no va a poder probar jamás en la vida porque no son ciertas. Entonces, no nos olvidemos que le dijo, entre otras cosas, que él las golpeaba, que él estaba tirado en todas las esquinas de Buenos Aires, drogado y borracho como una cuba. Es absolutamente incierto. La pérdida del bebé a causa de los golpes también. Claudio me ha referido, me ha referido, me ha referido que esto no solamente no ha sido cierto, sino que evidentemente lo han esgrimido como una estrategia de presión para, obviamente, sacar algo más que no les corresponde. Nosotros pedimos a gritos diálogo. ¿Por qué sacaría algo más? Y si vos tenés una persona que te pide, por ejemplo, que te pide no la mitad del dinero, sino que te pide todo el dinero, ahí estás sacando más de lo que te corresponde o no. Pero si ella dice que fue golpeada, ¿de qué manera esto ayudaría que ella consiga más dinero? Bueno, fueron factores de presión y son permanentemente avisos, por no llamarlos de otra manera, que va a ser tal o cual cosa en los medios si determinada situación no se concreta. Esa es una extorsión. Ah, ¿ha recibido él esos avisos burlando? Eso sí es un delito, lo van a denunciar. Cuando Mariana, cuando Mariana, no, 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 a ver, no me dejan terminar el verdadero sentido de la decisión de Claudio. Claudio lo que dice es, ni siquiera, no tengo, hoy los profesionales determinaron que más allá de todas estas locuras que se están viviendo, es una persona que no tiene rencor. Claudio es así. ¿Fernando? No tiene rencor. Y una vez que tenga los resultados de las pericias. A mí si me hacen el 5% de lo que le hicieron a Claudio Canija en los medios, yo no termino mal la guerra, no la termino más. Pero no hace falta ser rencoroso para pedir justicia. No la termino más. Uno puede no tener rencor y pedir justicia igual. Yo estoy hablando de guerra y usted está hablando de otra cosa. No, porque vos dijiste, él no es rencoroso. Claramente, claramente, sí, no es rencoroso. Yo estaría indignado, indignado, enojado. Pero, la verdad que estaba preguntando, Claudio. El psicodiagnóstico, precisamente, se trata de esto, de hacer, bueno, a ver, en base a lo que tenemos, ¿qué es lo que surgió? A ver, primero ver si, en definitiva, está en condiciones de dirigirse así, si es peligroso para sí, para tercero, etcétera, etcétera. Que eso, obviamente, me parece que ni entra al ring porque está todo muy claro. Gracias.